Quieres crecer y dejes pasar la oportunidad de ser como antes de la vida. Haces que no se mas no permita, que vengan a por ti y ver que nada puede describirla. Y es el control enfermo de cada cuello que romperás, quieres volver a casa a dejar los miedos sin liberar, me entera, ven tras el frio, nos vemos juntos. Voy a romperlo todo, voy a quemar el bosque, si vienes a cerrar la herida. Voy a romperlo todo, voy a esquivar las voces, si vuelvo donde tú querías, puede ser la noche en que mas merece frio. Y así se te pasa de cada lágrima que deja encendida. Haces imaginando otra vida, una ligera perfección del mal que me devuelve a la salida. Voy a romperlo todo, voy a quemar el bosque, si vuelvo donde tú querías, puede ser la noche en que mas merece frio. Vuelvo hasta de ti, solo en la escalera. Vuelvo hasta de ti, solo en la escalera. Música Gracias por ver el video